No, quiero hacerme larga No, no quiero enamor Caramba, voy a mirar ... te voy a escuchar esta, esta en esta esta en esta esta en esta esta en esta yo yo me lo voy a trabajar que? si? yo me lo voy a trabajar si me lo voy a trabajar si? no pero si yo quería estar buscando para que para que no se quede te vas a ir conmigo? no no que te dice? ah que te dice? ah 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 que? porque abandonaron el grupo? porque abandonaron el grupo? porque abandonaron el grupo? No No, estoy en minijuegos ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Ahí está ¿Qué? ¿Qué? ¿Está en minijuegos o se unirte? Abram ¿Qué? Ah, ok Yo pensaba que estabas mandando otra cosa Unir si yo pensaba que estabas jugando ¿Ya te uniste? Abrámoslo, Dani ¿Qué? ¿Por qué no soy Dani? ¿Qué? Bueno Dani ¿Quieres que te invite? Te Dani No, te viene a mi mundo, tío Que te hace una super casa ¿Qué? Que si te viene a mi mundo No, no No Más al rato Más al rato porque ahorita tengo unos minijuegos ¿Ok? ¿Por qué? Perdón, pero Vamos a dar de tu poder Tener ganas de jugar minijuegos Ah, vale Bueno, pues yo también tengo que darle ¿Eh? Te voy a invitar ¿Cómo te llamas? Sí No, pero en el Playstation ¿Te llamas siniestro? No, Alvarito Te voy a invitar ¿Te llamas siniestro? ¿Qué? 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 ¿Te llamas siniestro? Te tienes que... ¿Estás viendo la transmisión? Toma, nada Sí No ¿De dónde, Alvarito? Yo lo que quiero es jugar Ah, bueno Ah, bueno Ok, cuando va Ok Pues te le caigo para allá Te puedo volver a invitar No No, no te invité, ¿verdad? Ya, ya te invité, Alfa Ya te invité ¿Eres de España? No ¿De dónde? Yo soy de México Meta en la partida No, es porque yo apenas me uní No, y me estoy uniendo Es que aquí yo soy equivocada Yo hago cinco en Abraham ¿Te metas en la partida? Parate, que me estoy uniendo No me metas en la partida ¿Por qué? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quédate una Que no se... Que no se vaya Sí Oh, tengo full diamante Pero no me la puedo poner La muy gran... La muy gran madura Porque... Ya no es full oro, güey Mastito Ya sé Vas a salir en el video Pero muerto Darby Darby ¿Yo? No, le digo a él Oye Ana Él va a ganar ¿Por qué la abandonas? Despertando No, le digo a él Oye Va a ganar 'll ¿Perdá Maduro S favour ¿Quieres salir en el video? ¿Eh? ¿Quién quiere salir en el video? ¿Quién quiere salir en el video? Ok, ok, nadie me importa el video ¿Hola? A mí sí me importa ¿Está bien? ¡Wow! Ya se pegó hasta el suelo ¡Uy! ¿Qué te estoy haciendo? ¡Pull encantado! ¡Pull encantado! ¡No, no, no! ¡Mátalo! ¡Sí, sí, sí! Voy a matar a todos así que no se callen ¡Mira! Mirá porque yo soy turquía ¿Vas a matar a mí? A ver, sí, sí, cierto No, yo solo... Yo voy a hacer team contigo, Abraham Ok Abraham, ¿qué? ¿El video? Abraham también va a hacer tu team ¡Ay! ¡Holy sé! ¡Abrote, mugre, compre! Ernesto, me se tira, por favor Que no te mueres Ahí está ¡No! Sí, Ernesto ¡No! ¡Elis, tío! ¡Tenía, tío! Nadie me mate porque estoy en full nada No tengo casi nada ¿Me puedo unir? Solo tengo un pico y ya Pues, ¿sí? Sí Oye, es el día que más, que más, que más Que casi todos mis alumnos se están llevando en su... Digo, grupos ¿Otra vez, Arif? ¡Ay, Abraham! Yo soy team ¿Qué? Pero no tengo nada por ahorita ¿Ah? Me acaban de matar Oh, yo también voy a hacer el... ¡Únete, Cací! Es que me salen aquí Pues, saca tu disco ¡Hala, Abraham! ¡Eh, güey! ¿Me vas a matar? ¡Venga, Arif! Te voy a dar cosas ¡Ey! ¡Yo no fui! Ya sé, yo me tiré Yo me tiré ¡Yo me tiré, cabrita! ¿Cómo se me salen aquí? ¡No! ¡Lonarco! ¡Dámelo! ¡Ey, Abraham! ¡Al menos tengo más cosas para ti! ¡Ten! ¡Dame! ¡Dámelo! ¡Eso es pechera, güey! ¡Tú ya tienes pechera! ¡No! ¡Quiero que no me salga! A ver, tienen comida ¡Yo necesito comida! ¡Ok, ok! ¡Ahorita te doy aquí, Abraham! ¡No te habrá! ¡Yo te lo di! ¡Más, te suelos! ¡Sí! ¡De qué hacer! ¡No como entre los mejores a mí! ¡Ey! ¡Hay armado! ¡No! ¡Ey, mira! ¡Esta es una partida como entre los mejores a mí! ¡No! ¡No! ¡Pawrrenger! ¡Yo me voy porque me encontré con un Power Rangers! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya escucharon que el Power Rangers se rompía en mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, claro! ¡Pawrrenger! ¿Te gustan los Power Rangers? ¡Yo no los veo! ¡Ja, ja! ¡Yo también! ¡Mi hermano y mi primo lo veían antes, pero antes! ¡Es, es pura mierda! ¡Pero a mí me gustan las músicas de tonto! ¡Entonces eres un tonto! ¡Toma, toma, toma! ¡Yo me sentí con tu cuerpo! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Yo no lo he cantado porque yo mismo me iba a matar! ¡Y un tonto no lo mató! ¡Yo le maté! ¡Yo le mató! ¡Ahora es mi tonto! ¡Esta! ¡Y ahora lo va a tirar de hecho a ti! ¡Está acabando la partida! ¡Ahora, mira atrás! ¡Ahora, mira atrás! ¡Abrava, ayúdame, güey! ¡Ay! ¡Esta salita me quemé! ¡Guau! ¡Qué falla! ¡Qué pum! ¡Qué retraso! ¡Claro! ¡Esta! ¡Qué mal! Yo voy a estar con cualquiera que me diga a ti No me importa Si me dicen que yo haga a ti Yo hago a ti Pero si no Yo soy para el Lupe No le dejan nada Que voy a matar ¡Vete, Armin! ¡Yo te doy cosas! ¡Ahora, mira atrás! ¡Ahora, mira atrás! ¡Eh, Adrame! ¡Yo no tengo nada! ¡Cómo no! ¡Darwin, vete abajo! ¡Que nunca mueres! Gracias. Te quité el micrófono. Yo no te oigo nada, pero tú sí. ¡Ja, ja! No me voy a salir de esta partida. No me voy a salir de esta partida si Abraham no habla. ¿Qué quieres? Ah, ok. Eso ya, ya. Ya está. Ya nosotros somos... ¡Ay, güey! ¡Ya pega bien fuerte! ¡Ya pierde este, güey! Voy a matar a menos. ¡No! ¡Oh! Yo me voy a abandonar porque yo tengo que hacer algo en mi mapa. ¡Oh, ya lo salgo! ¡Sí, sí, 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 papá! ¿Viste lo que pasó, Abraham? Sí, te voy a abandonar, sí. ¿Tú ves este cajón de lavar? ¿Por qué? No, yo no fui. Fue tu poción. Ajá. ¿Fue qué? Tu poción. ¿Qué tiro? No, no me hubiera... No me hubiera... No me hubiera metido y se me sigo quemando como tonto. Igual nunca... No, los amigos de Abraham, no, los amigos. ¿Y está Nani? Ah, ah, tú vales el amigo. ¡Güey! ¡Chuquín, me hables! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre! ¡Haz algo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Me la vas? ¡Oye! No, porque luego este va a matar. Yo siempre muero. Eso es por Abraham. No conoce una opción que yo. ¡Ven, ven, ven! Pero, pero, ¿yo qué? Pero, ¿por qué te tengo de amigo si no te gusta que seas mi amigo? Yo me gusta que seas mi amigo, pero tengo dos tres amigos que ni me hablan. A mí también, y yo no sé por qué. Todos a mí me matan cuando yo no tengo nada. Me mataste una vez. Y va a ser mi segunda matar. Y yo me voy a salir. ¡Iy! ¡Qué juguete! Eres el más juguete. ¡Oye, Spade, huye! ¡Tema, Cajel, te maté porque estabas matando a mi amigo! ¿A quién? ¡A Spidecreeks! ¡A Spidecreeks! ¡No lo quería matar! ¡Le voy a quitar al... ¡Ya mi amigo que quiera! ¡Ni siquiera lo todo! ¡No sabrá! ¡No me quiero ir! ¿Te quieres ir? ¡Pues vete! ¡Pues vete! ¡Pues vete! ¡Pues vete! ¿Quién te manda? ¡Ah! ¿A qué? ¡Alex! ¡Alex! ¡Vete, Dary! ¡Yo tengo! ¡No! ¡No me voy a salir con Alex! ¡No, yo no quiero ser aquí con nadie! ¡Yo quiero, Dary! ¡No me quiero ser aquí con Alex! ¡A navidad! ¡A navidad! ¡No me quiero ser aquí con Alex! ¡Dary! ¡No me voy a salir! ¡No me voy! ¡Dary! ¡No me voy a 13 ¡Soci! ¡No! ¡No me voy a salir con Alex! ¡Me iba a matar! ¡Pero gracias! ¡Ay, no! ¡Pareces el equipo! ¿Eh? ¿Qué? ¡Ya sé! ¡No! ¡No! ¡No era yo luna! ¡Listo! Pues siente curación así. ¡Toma! ¡Súper gámen! ¡Toyargue! ¡Toyargue, Darby! ¡Toyargue, Darby! ¡Toyargue! ¿Por qué no me asustaste para ver si eres un buce? ¡Darby, te aboniste esperando en el suelo! ¡Toma! ¿Qué tal es? ¡Toma! ¿Qué tal es? ¿Ya qué se llama? ¡No! ¡Bey! ¡Bey! ¡Tarma! ¡Ahorita era yo, güey! ¡Bey! ¡No voy a hacer eso! ¡P hugo! ¡Bien! ¡Toma! No, ¿qué te pasó, Dani, Daniela? Tanto lo estás. Tal vez tú lo eres. No te maté porque... Ni, además no te maté. No me digas. Yo tengo arco para quien quiera. Y tengo unas puntas así. Y yo no tengo nada. ¡Fra! ¡Oh! ¡Qué! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Qué es muy! ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Pero por qué se mata? Así se juega. ¿Y qué es para qué? ¡No, Braum! Así se juega. Es que cuando dije quién quiere ser mi equipo, ninguno dijo yo. Así que más que el este les paga aquí. Es mi culpa. Es tu culpa porque nunca dices. Otra vez. A ver. El que diga Zafos primero es mi equipo. ¿Qué? El que diga Zafos... El que diga Zafos primero... El que diga Zafos primero es mi equipo. ¿Dónde estás? Lo maté con la mano de un golpe. El que diga Zafos primero es mi equipo. ¡Spider Kid! Matamos con la mano. El que diga Zafos primero es mi equipo. ¡No! ¡No! El fin y otro. ¡Viste que ayude a ver y luego me matas! Toma, he matado a tres Y yo hice con la Con esta mano Pues yo he matado a cuatro Uno siempre se tira con la boca Así yo hice con Alex Hice su tip Me dio una cosa Lo maté Lo maté Y me hice feliz Peleate, peleate El que diga primero yo Es mi equipo Yo 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 A ver voy a decir el ganador Yo Voy a decir el ganador Les digo Si No entiendo El ganador es Derek Steven No voy No También Darwin Y no me salgo Yo Y tenía de más Porque abandonó la partida Si ¿No quieres ir como En mi equipo? No Les digo Les digo Derek Steven ¿Lo quieres en mi equipo? No Yo estoy en el parkour No Ay perdón Somos equipos Y me morí Abram ¿Por qué Dani no tiene su saldífono? Qué nervioso Era mío Sí Sí Porque era mía Dámelo Abram Abram Tengo que matar a alguien No es cierto No es cierto No es cierto Están hackeando la cuenta Tío Abram Que no me quiero unir Están hackeando Abram Están hackeando Yo me voy a quedar Pichalix Esto se revancha Esto se revancha ¿Le puedes poner un like? ¿Le puedes poner un like? ¿Eh? No No me deja Es que ¿A qué me estás hablando? No me deja Abram Yo ya me suscribí a tu canal No es que no me deja Yo no tengo YouTube Igual no tengo ¿Ahora? Ok Mejor me salvo del canal Ok No es cierto No es cierto No es cierto Vamos a hacer este jump Porque me lista aquí No puedo darle like Le doy un like ¿Cómo se puede? No the police No van a hacer este wave ¿Cómo se puede? No pueden darle Vuelta Con un duh Yo quiero jugar mundo, porque aquí hay bastantes personas. ¿Quién quiere hacer una casa? ¡Dios! ¡Vamos a ver! ¡Qué lástima! ¡Ey! Lo abandonó porque él murió. ¿Qué te pasa? Lo murió porque solamente... ¡Abandoné toda la partida! ¡Así hacemos una casa! ¡No, no, no, no! ¡Ya abandoné la partida! ¡Ok! ¿Por qué ya está la fe? ¡Yo no la puedo abandonar! No sé. ¡Ah, no! ¡Ni otra vez a batallas! ¡No, no, no! ¡Qué hierro, no! ¡Qué hierro, no!